y qué pasa rojata pues aquí tenemos un primer vistazo de el coche que le está dando una guía que el otro día que allí cayó aquí lo más grande de agua y está dando un limpio ahora comparece bueno por cuatro cositas el coche en un principio vale era yo lo tenía pedido en color rojo vale pero ya llevaba pedido desde desde enero y ya se había pasado el plazo de entrega entonces hable con el comercial y le dije oye qué pasa con el coche me dijo mira el coche no no están entrando del color que tú quieras dice tengo aquí uno negro y uno blanco así que tomé la decisión porque a mí en un principio me gustaba casi más negro que rojo pero bueno lo tenía negro y le dije venga pues vamos a cogerlo ya y ya disfrutado pero bueno con la mala pata que ya sabe que el primer día que le trene le pegaron aquí una optia ahí se le ve no sé si se verá un poquito con la luz y aquí también ese poquito ahí ese poquito y todo aquí que lo arrancó la moldura esa de ahí también se llevó una buena optia y por aquí tenía ahí tenía otro pepino no se apreciará y por ahí tiene un par de dañadas bueno la cuestión que ya está pedido esto ya lo ha pedido chapita el coche tanto riego me ha dicho que tarda sobre dos semanas y ya está cuando ven a ser apañada mejor o sí pero la suerte que está todo riego y se va a reparar bueno porque aquí está cargando con el cable de desea desde a mí porque este este vuelvo venía de regalo con ese coche y con el mismo cable ya cargado coche y un poquito por dentro pasa por detrás ahora que os parece el coche es súper amplio y cómodo no lo he usado casi a pana tiene para nada porque le traje de granada hasta aquí y apenas lo hemos conducido pero el coche por la carretera es una pasada pero aquí ya le he comprado una cosilla le hecho le fabricó aquí un esterillo de goma he comprado el esterillo es en el respeto y se lo he y se lo he fabricado y que lo que pese la puerta bueno aquí una cosa que os quería enseñar de alguno de los detalles que tiene el coche en la parte de atrás aparte de tener aire adores tiene también aquí no sé si se verá a lo mejor está un poco oscuro tiene dos puertos usb luego otra cosa que tiene súper chula es que tiene aquí un apoyabrazo para la plaza trasera con su posada vida ahí y queda súper chulo la verdad que una cosa de la que más me ha sorprendido el nivel de acabado que tiene el coche yo ya tengo muchos coches de volvágen de varias marcas y la verdad que no tiene nada que envidiarle el coche a un tema de acabado a estas marcas tiene súper bien rematada tiene el techo también acryptalado que es una de las cosas que más me gustaba y encima también es practicable o sea que se abre entero y os enseñe un poquito como es el tema este bueno una de las cosas chulas que tiene es que el coche se arranca sin llave que no la tengo aquí ahora entonces no puedo enseñar nada pero tengo por la llave bueno pues ya tenemos aquí la llave que bien chula y vamos arrancarlo a ver cómo se ve el panay todo el tema este es que estamos el freno y pulsamos al estar la música ahí dice que se está cargando que está enchufado y tiene para 232 kilómetros aquí tenemos la pantalla de 10 pulgadas y pico no me acuerdo cuánto era el ese aquí tiene el tema de navegador aquí tenemos el menú de la radio bueno aquí tiene una botana de acceso directo vale que tiene para volver siempre al inicio navegación el tema de la música este de aquí es la opción de configuración del coche la cámara 360 y todo el tema de esto porque se cambia ahora y todo el tema de la climatización vale luego aquí en el mando o sea lo que es el volante tenemos en este lado esperate vamos a encender la luz para que se vea bien en este lado tenemos los controles de la radio de volumen de pasar de emisora de canción para coger llamada para cambiar de fuente y luego en este lado tenemos todo lo que el menú del coche ahora mismo no nos deja enseñarlo porque está cargando pero entonces si no tuviera cargando si nos deja enseñarlo aquí tiene un acceso que esto es este botón se puede personalizar le puedes poner lo que quieras y aquí tiene el que funciona por favor pulsa y le da las órdenes y lo hace el coche bueno luego aquí tenemos todo el tema de la carga que ahí está diciendo que está navegando o sea que está cargando y no dice que está cargando porque está en inglés a ver a ver vamos a ponerlo en español de españa esto debe que metese por aquí tiene un segundo menú la damos aquí a setting y ahora aquí el lenguaje de engrinada español bueno luego esto tiene también la opción de poner la pantalla así en oscuro también queda bien chulo yo lo tengo en automático que me gusta más entonces ella solita se cambia cuando cuando detecta que de noche cuando se encienda la luz luego aquí tenemos toda la configuración de bluetooth de reina alámbrica punto de acceso gestión de tráfico de datos estos estos todos los de voz para que te hable la la señorita esta ajuste de volumen del sistema privacidad y nos traía también manual si miraba el manual para que a todos aquí bueno más cosas aquí abajo la esperación un poquito a lo que se ve a los botones ahí aquí abajo tiene también botones de acceso directo de lo mismo de inicio de volumen para encender climatizador luna de la antena delantera trasera para subir la intensidad o bajas la al aire acondicionado y la temperatura vale si seguimos para abajo tenemos aquí el un usb normal y otro tipo c y en la toma antigua data de mechero de 12 voltios en esta donde se enchufa el teléfono por si queramos a el tema del del upper carplay que también lo trae luego el cargador este o sea la bandeja está inalámbrica y si le ponemos el teléfono carga carga inalámbrica mente vale más cosas aquí tenemos el botón de modo de conducción que tiene tras modo tiene una función así tiene el eco que el más abajo normal como va y cambiar también la autonomía y a la época donde da toda la potencia y consume más energía lógicamente luego aquí tenemos el botón también de la recuperación de cuando decelerar el coche recupera parte de la energía entonces ahora lo llevo en el nivel tracker que más me gusta por posidad tiene el nivel 2 que recupera a mano y en el 1 que el más suave es en carretera el coche se deja y recupera un poquito cuando la levanta el piedra del acelerador y luego tiene aquí otro tercer botón caer de la batería la toca y nos vamos directamente al menú de carga de la batería una cosa muy chula que tiene que tú la pueda según la barreta tú la pueda poner hasta donde quiera que cargue yo lo puesto ahora para que llegue hasta el 70% como va y nos pone aquí el modo de salud de la batería ya el rango donde lo tiene que tener para que se conserve para que esté dentro de los parámetros del coche para que se conserve mejor la batería la batería hasta no le gusta ya lo sé por experiencia del otro coche no le gusta ni que la deje seca ni que la llene ahora el coche tú lo puedes cargar a tope vale pero lo que no quiere que lo llene a tope y lo deja de olvidar una semana como si tú coge un coche de gasolina lo llenes lo deja guardar en el viaje largo al día siguiente o lo más pronto posible que no sea una cosa que se va a quedar y olvidar eso es lo que no le gusta a los coches aparte que algo que degrada mala batería luego otra cosa muy chula que tiene este coche que no tiene otro coche ahora en este momento no nos deja porque está cargando es que podemos atraer electricidad de la batería o sea le ponemos un adaptador donde estaba cargando ahora mismo y le podemos sacar electricidad del coche para cargar cualquier cosa nos da un enchufe de 220 voltios lo cual parece una pasada porque estaba de camping o al campo a tomar por saco y con nada todo ese pues tiene toda la electricidad del mundo mientras que tenga batería verdad luego aquí también tenemos el tiempo hay carga fenómeno dice que ya mira y pone que va a llevar viernes bueno aire acondicionado tiene los asientos calafatables ahí tiene para encenderlo y luego una cosa muy chula que tiene que aparte de que puede decirle por lo quiero por aquí por allí por tú la pincha también el dibujito por ejemplo la pincha que queda el aire por ahí y por ahí que te echa el aire tiene un filtro por lo visto dato que quita la parte del polen quita también algún tipo de agente químico yo que sé como lo que tiene los telas nepa de eso qué más cositas a ver vamos al menú bueno tenemos bluetooth tenemos el tema del teléfono tenemos la cámara 360 ahí está la cámara 360 que chula había aquí una cosa que la daba y está haciendo la recreación del coche mira ahí está el tío como gira la cámara es pasada la verdad que tiene muy buena calidad a ver lo ponemos en dos dimensiones ahí se ve el cablecillo que está cargando está súper bien más cositas bueno el usuario es el usuario a esto para el tema de enlazarlo y todo el rollo ese vale el teléfono el vehículo vídeo esto es que si la pone también hay un usb con película que permite a darle para que lo veáis te permite incluso en mkv y el otro curso de formato del 4k y todo el tema ese que reproduce un montón de formatos más cositas a ver ajusta de modo de emergencia y eso es para llevarlo a revisión en torta maíz ajusta ya lo hemos visto me faltaba el tema de vehículo que tenemos aquí tanto ahí como el mismo botón vale bueno vamos a ver qué trae bueno pues trae sistema de asistencia a la velocidad yo te la llevo apagado porque cuando llega al al límite de velocidad dice que que se acabó ahí podríamos ponerle tiene dos sistemas vale uno que el inteligente que el que reconoce la cámara que lleva ahí la que lleva aquí en el cacharrillo ese le la señala y se ajusta a la velocidad esa de la vía y luego tiene el manual que al que tú se le indica la velocidad máxima la que le permite circular vale yo de momento lo tengo apagado cuando ya le tome mal manejo esto ya le iré teniendo más maitoria bueno el asistente de mantenimiento de carril la verdad que yo el otro día cuando lo traje la tiene que atraer la tiene que llevar muy en el centro de la raya a la que te había poquillo ya te está diciendo ve que está trayendo le he puesto la sensibilidad baja y ahora va mucho mejor antes lo llevaba en el medio y que más cosas tiene voz de alerta y vibración bueno más cositas sistema de asistencia para tacos ese está súper bien porque la indica con su con el mando que lo lleva aquí la indica la distancia que quiere de seguridad con el delante y ya eso que va el coche que y reanuda la marcha y todo vamos a una pasada temanete luego sistema de asistencia de colisión frontal eso está todo activado porque no chocó con nadie detención de peatones y conducción trasera bueno pues tema de asistencia de conducción trasera detención del punto ociago si asistencia al cambio de carril y alerta de tráfico trasero hombre la verdad que al coche no le falta detalle tiene cinco atrás ya el local y viene bastante bien esto es lo que os decía del tema del botoncito este yo lo tengo por ejemplo para eso no para no me deja será que está cargando no me deja la cosita porque no está arrancado bueno el tema de la puerta alumbrado tiene la luz larga automática la función está de de síganme a casa esto cuando lo baja podría aparcar en un parque y no sabe dónde la dejado lo tengo con la intermitente más la bocina que pita ahí y luego ahí tenemos la información del vehículo pues otra cosita más que he visto que tenía he visto que tiene aquí un usb por si la quiera poner aquí una cámara data que va grabando el tema del tráfico bueno y ya por último lo único que me falta por enseñar prácticamente el tema este de aquí d bueno que tiene aquí la botona de la luz el tema de la cortinilla tiene también la cortinilla para abrir el techo así en inclinado o bien desfileada abre para atrás y hay que se abre para atrás bueno y eso sí un poquito todo es decirlo también que hoy esto lo he tomado en un cajón el portabotellero el portabotellero freno a mano el tema de esto para cuando está en una rampa que se queda el coche frenadillo y la palanca selectora de marcha no tiene más nada el repa atrás punto muerto y la de palante ahí también le puede pulsar bueno y eso sí un poquito todo decirlo también que hoy esto lo tengo que pagar yo no me lo han regalado en el concesionario vale lo que sí me han regalado ha sido el tema de la luna tintada y poco más aquí tenía invitación general un poquito del coche y tiene la cámara de 360 los faros son full led una verdadera pasada un poquito más ya iremos enseñándolo un poco más detenidamente bueno rojata pero que haya gustado el vídeo venga un saludo